The Marvels está próxima a estrenarse en las salas de cine este 9 de noviembre y se posiciona como la cuarta producción más costosa del universo cinematográfico de Marvel. Esta película ya viene generando expectativas a nivel mundial. La dirección de Nia DaCosta y la elección de centrar la trama en figuras femeninas fuertes se percibe como un paso positivo en la representación y expansión del UCM. Desde ya varias personas han criticado esta producción pero los fanáticos del cine esperan que sea un éxito. La secuela de Capitana Marvel se estrena el 9 de noviembre y Disney ha tenido que desembolsar 270 millones de dólares. Sin duda Marvel suele sacar buenas producciones con un presupuesto de lujo y se espera que no sea la excepción. ¿Y tú con quién irías a ver la película? Déjanos sus comentarios.